El mundo del entretenimiento en México se vista de luto tras la triste noticia del fallecimiento de Talina Fernández, reconocida presentadora de televisión a los 78 años de edad. Víctima de una leucemia terminal, en medio de los recuerdos de su destacada carrera, surge la pregunta. ¿A cuánto asciende la fortuna de Talina Fernández? Talina Fernández nació el 2 de agosto de 1944 en la Ciudad de México. Dejó una huella imborrable en la televisión mexicana. Durante décadas, su carisma y profesionalismo la convirtieron en una figura querida por el público. Presentó diversos programas, entre ellos en Punto, Punto Final, Contacto Directo, Junto a Juan Ruiz Heli y Antena 5. Además fue parte de la fusión entre el Canal 8 y Telesistema Mexicano, que dio origen a la cadena televisiva en 1973. Su trayectoria la llevó a cubrir importantes eventos, como los premios Oscar y los certámenes de Miss Universo, lo que le valió el apodo de la dama del buen decir. También fue recordada por ser la primera periodista en dar la noticia del fallecimiento de Luis Donaldo Colosio, mostrando su compromiso y dedicación en su labor. Sin embargo, a pesar de su éxito en la televisión, los últimos años de la vida de Talina Fernández estuvieron marcados por dificultades económicas. Tras la cancelación de su programa Bla Bla Bla, la reconocida presentadora se vio obligada a vender sus joyas y otros objetos personales para hacer frente a su situación financiera. Aunque no se cuenta con información precisa sobre la fortuna que dejó Talina Fernández antes de morir, algunos medios especulan que ascendía alrededor de 300.000 dólares, es decir, poco más de 5.100.000 pesos, obtenidos principalmente de la venta de propiedades en los últimos años. La propia Talina Fernández atribuyó la escasez de oportunidades laborales a su avanzadidad, señalando que los productos no le ofrecían proyectos. A pesar de los desafíos económicos que enfrentó, su legado perdurará en la memoria de quienes disfrutaron de su talento y carisma en la pantalla chica. La noticia del fallecimiento de Talina Fernández ha dejado un vacío en el mundo del entretenimiento mexicano. Su contribución a la televisión y su carácter pionero en la industria serán recordados, mientras su fortuna y los detalles de su vida personal continúan siendo motivo de interés y especulación entre sus seguidores.